Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver, soy María, María la del barrio, ay, ayúdame, Señor, a enmendar este cruel error, María la del barrio soy yo, por amor fue que todo pasó. María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón, María la del barrio soy yo, María la del barrio soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar, María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad. María la del barrio soy yo, mi amor, dime cómo te pasó esto, Nandito, hijo, ¿quién te hirió? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué no me responde? Lex vi que estaba un poco atontado, por los calmantes que le pusieron, y por la pérdida de sangre. Mejor no se le preguntas ahora, María. Tiene razón, tío. Vamos a dejarlo descansar para que su cerebro se despegue por completo. Gracias a Dios que está fuera de peligro. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a la Virgen. ¿Ya estás más tranquila, Soraya? Sí. Ya estoy serena. Si quieres, puedes irte. Entonces, ¿estás consciente de la locura que cometiste? Sí, Aldo, sí. Pero no es hora de arrepentimientos, sino de ocultar lo que ya pasó para evitarme problemas. Tú no vayas a irte de la lengua. Y a tu amiguita le adviertes que se calle. Si hace falta dinero para taparle la boca, me avisas y yo le doy. No te preocupes. Con que yo se lo pidas es más que suficiente. Bueno, entonces ya. Vete ya. ¿Y puedo dejarte sola con Annalisa y su institutriz? ¿Crees que voy a hacerles algo más? Estaría loca. Lo que necesito es tapar lo que hice. El médico que llamaron para atender a Esperanzas, amigo mío, y no dirá nada. Yo también estoy metido en todo esto, Soraya. Por supuesto que sí, queridito. Muy metido. Si te llevan a juicio, te van a relucir muchas cosas que empañarían el prestigio profesional de mi padre. ¡No habrá ningún juicio, Aldo! Despreocúpate. Nadie va a poder probar lo que pasó en mi casa. Ay, pero ¿por qué no llega el médico? Seguramente que no llamaron. Ay, la muchacha lo hizo delante de mí. Entonces esa le habló de nuevo para que no viniera. Ay, esa mujer es cruel. Muy mala. ¿No viste cómo golpeó a Esperanza? ¿Y cómo agredió a Nandito? Porque está enamorada de él y él no la quiere. Pero si está muy chavito para ella. Es mejor. Venemos. Ahí viene esa otra vez. Hijito. Hijito. ¿Cómo pudo sucederte esto? ¿Pero dónde estabas? Ay, Dios mío. Dios mío. Mamá. Descansa tranquilito, mi amor. Después, después hablaremos. Duele mucho mi brazo. ¿Cómo se enterraron? Nos avisó Rodrigo por teléfono. ¿Y ya saben cómo fue? ¿Por qué no viene el médico? Esperanza se va a morir. Le advirtió a Aurelia que se tardaría en llegar. Llamen a otro. Tiene que ser ese. Ya nos vamos, Glenda. Quédate tranquila, Alicia. No tengas miedo. Bueno, Soraya no volverá a pegarte. Lo que me hiciste no tiene perdón. Pero ya me desahogué. Bueno, váyanse. Y cuando salgas, dile al mozo que venga, que lo necesito. Sí, Soraya. Buenas noches. La señora quiere que vaya. Está en el cuarto de la señorita Alicia. Enseguida, joven. De lo que pasó esta noche en esta casa, ni una sola palabra, Glenda. Tienes que olvidarlo. Por mí y por ti. Le hiciste daño a Esperanza. No me dirijas la palabra. Porque vuelvo a golpearte. Todavía no termino contigo, ¿eh? Mande, señora. ¿Y Cipriano? Aquí estoy, señora. ¿Qué tiene la señora Esperanza? ¿Por qué se queja? Entre los dos, llévenla a la sala. Enseguida estoy con ustedes. ¿Qué esperan? ¿Dónde se la llevan? A que la vea el médico. Que el médico venga aquí. En esta casa mando yo. No, tú. Y se hace lo que yo quiero. ¿Qué va a hacer con ella? Con ella todavía no sé. Contigo. Ahora mismo lo vas a ver. Sí, Lupe. Está herido, pero fuera de peligro. ¿Dónde está Alicia? Alicia, no sé, mi hijito. Debe estar dormida en su casa. Hay que ayudarla, mamá. Hay que ayudar a Alicia. Soraya va a matarla. Nandito, ¿pero qué pasó? ¿Quién te hirió? Fue... Soraya. Soraya. Sí, mamá. Fue ella y yo estaba en su casa. No me has prometido no verla. No fui por ella, mamá. Fui por Alicia. Y Alicia ahora está en peligro por mi culpa. No, Nandito, por favor. No te levantes. Tengo que ir a casa de Soraya. Tengo que sacar a Alicia de su lado y a Esperanza también. Las va a matar a las dos. Las va a matar. Cálmate. Quiero estar con Esperanza. Imposible. ¿Ya viene el médico? No. Ni va a venir. ¿Usted le dijo que no viniera? Yo no. A Aurelia. Ordenada por mí, por supuesto. Qué malvada eres. Todavía no lo sabes bien. ¿Qué vas a hacer? Dejarte encerrada aquí. Ay, menos mal que el joven Andito está fuera de peligro. Pero no puede salir de la clínica. No saben cómo fue que lo hirieron. ¿Bueno? Con el papá de Nando, por favor. No está, joven. ¿Quién le habla? Un amigo de Nando. ¿Ya les avisaron que lo llevaron a una clínica? Sí, que lo hirieron. Pero, ¿dónde fue, joven? Usted lo sabe. ¿Colgo? Hijo, estás, estás delirando. No, mamá. Soraya le pegó a Alicia. Esperanza la defendió y... y Soraya la golpeó sin piedad contra la pared. Luego miró a mí con unas tijeras. Ay, Dios bendito. No lo puedo creer. Soraya ha sido capaz de tanto. ¿Por qué te atacó a ti, hijo? Porque me encontró con Alicia, mamá. Soraya me atacó, es verdad, mamá. Y ahora lo único que importa es sacar de ella a Alicia y Esperanza. Si es que la pobre no está muerta. Antito, hijo. No puedes perder más tiempo, mamá. No pueden perder tiempo. No. No. ¿Cómo está, Nandito? ¿Se siente mal, mamá? No, está igual. Un poco adolorido, nada más. Una enfermera se quedó con él. Tienes una cara. Es que ya sé quién lo hirió. ¿Quién fue, María? ¿Alguien conocido? Bueno, pues Soraya. ¡No, no me cierres! Cuanto más grites. Estás loca, te quedan los que te oigan. Y si no, yo me encargaré de que lo crean. Dulces sueños. ¡No me cierres! ¡No me separes de Esperanza! ¡Hay que curarla! ¡No me cierres! ¡No me cierres! ¡Abre la puerta, Soraya! ¡No seas tan mala! ¡Yo quiero estar con Esperanza! ¡Quiero estar con ella! ¡Por favor! Listo.